Un tiroteo en una escuela primaria en Nashville En otra nota, devastación por tornados en Mississippi Y hoy empezó la selección del jurado contra el hombre acusado de matar el líder comunitario Mark Rogers Con esto y más, la Avelin comienza ahora Desde los estudios de Telemundo Avelin, sus noticias locales más relevantes Muy buenas tardes, del estudio de Cristotelo Gracias por sintonizar el noticiero Telemundo Avelin Le saluda Karen Tafanelli Comenzamos esta emisión con una noticia nacional Un tiroteo en una escuela ubicada en Nashville, Tennessee Le provocó la muerte a siete personas, entre ellos tres niños, tres empleados de la escuela y al atacante Que de acuerdo al reporte oficial, se trataba de una mujer de unos 20 años aproximadamente La policía de Nashville dice que el hecho tuvo lugar en la escuela primaria Presbyteriana Covenant El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville Dijo que los oficiales se enfrentaron a la pistolera Y que ésta murió en la cena, donde misma recuperaron dos rifles de asalto y un arma corta Por el momento, las autoridades no han revelado identidad de la mujer Solo que saben que padres y alumnos se están reuniendo en la iglesia bautista de Woodmouth El senador Durbin ofreció su reacción, diciendo que estos eventos siguen ocurriendo con más frecuencia Pero una vez más, los pensamientos y las oraciones no son lo suficientes Estos tiroteos masivos, especialmente aquellos que se dirigen a los niños pequeños Están sucediendo con una regularidad alarmante en esta nación, dice Durbin Antes de pensar el día en el Senado, el capellán del Senado lideró a los senadores en una oración Para todas las víctimas y sus familias de este tiroteo Y ahora pasamos a tal alzante con su simple actuación del fin Bueno, muchísimas gracias chicos Y bueno familia, feliz lunes Ya aquí el primer día de esta semana Y bueno, que condiciones un poco nubladas Y temperaturas frescas por debajo de lo promedio Aquí ya para casi el final de marzo Esas temperaturas un poco frescas al salir afuera Este día nublose, pero mayormente pacífico en términos de esos vientos Un poco más tranquilizados ya el día de hoy Aquí en las imágenes del satélite y el radar Hasta estos momentos, un frente frío que trespasó nuestra área Esa área de baja presión también trayendo esas lluvias a lugares y estados más hacia el sur Y este como Georgia, Carolina del Sur, Atlanta, Alabama y también Mississippi Y partes de Louisiana por igual y al estado tejano Solo estas condiciones nubladas en estos momentos Algunas lluvias a nuestro alrededor Pero lo que vamos a ver esta noche son esas condiciones parcialmente nubladas Veremos una noche ventosa y fresca con esas temperaturas a lo mínimo de 41 grados Veremos esos vientos desde el noreste entre 5 a 15 con ráfagas Posible de hasta 25 millas por hora Entrando el día de mañana Bueno, veremos esas temperaturas detrás de ese frente frío Limitadas a los bajos 60 Veremos un día parcialmente soleado, fresco Con hasta un 20% de lluvias durante las horas de la tarde Veremos esos vientos también cambiarse desde el norte hacia el ese noreste Veremos esos vientos entre 15 a 20 millas por hora Gracias Y hablando de ese tiempo severo en el sur El gobernador de Mississippi aclarará un estado de emergencia Esto viene después de que múltiples tornados causaran la muerte de por lo menos 24 personas en Mississippi Y Alabama el viernes en la noche Andrea Cruz nos tiene los detalles Fuertes tormentas azotaron varios estados al sur del país la noche del viernes Causando inundaciones repentinas en Arkansas y tornados destructivos en Alabama y Mississippi Donde las autoridades confirmaron más de 20 muertes incluyendo a un familiar del sheriff del condado Humphreys Estoy muy triste en este momento por el hecho de que mi pariente y yo estábamos texteando cuando la tormenta pasó Y yo escuché sus últimas palabras, dijo el oficial La agencia de manejo de emergencias de Mississippi confirmó que decenas de personas también resultaron heridas Y por lo menos cuatro están desaparecidas Oficiales del condado Monroe dijeron que un hombre y su hija estaban entre los muertos Y esperan que la cifra de fallecidos continúe aumentando Estas imágenes muestran la devastación en las ciudades de Rolling Fork y Silver City Vecindarios enteros quedaron reducidos a montañas de escombros Las calles están bloqueadas por árboles caídos y pedazos de estructuras Y la fuerza de los vientos fue suficiente para lanzar a múltiples automóviles y dejarlos volcados y regados por el área Lo perdimos todo, pero salimos con vida Destruyó la casa, mi camioneta, el otro carro, pero estamos bien, dijo este residente con su niña en brazos Según el Servicio Nacional de Meteorología, 12 distintos tornados tocaron tierra la noche del viernes Y dejaron a su paso una estela de destrucción de unas 100 millas Las tormentas dejaron a cerca de 100 mil usuarios sin energía eléctrica en tres distintos estados Y se espera que las compañías de energía continúen trabajando durante varios días para restaurar el servicio eléctrico Andrea Cruz, Telemundo Pasando a una noticia de crimen, los abogados están eligiendo un jurado para el hombre acusado de varios delitos en relación con el accidente de tráfico mortal James Wells está acusado de homicidio por intoxicación por el accidente de tráfico en el que falleció el exdirector ejecutivo de Big Brothers Big Sisters Evelyn, Mark Rogers Los oficiales alegan que Wells conducía bajo la influencia de las drogas en el momento del accidente Ellos determinaron que el auto que conducía viajaba más de 100 mil por hora con un estriado con el vehículo que conducía Rogers cerca de la entrada del aeropuerto regional de Aulín en la autopista 36 Quédese donde está, porque más adelante, un evento que ofreció un nuevo estilo con corte de cabello y zapatos bajo un mismo techo También platicaremos más sobre la posibilidad de ver algunas tormentas adentro de nuestra área, les contaré más al volver